Buenas noches, don Alfredo. Hola, Ángel, buenas noches. Las imágenes que usted, pues en su momento incluso tuiteó, no dando crédito a ellas, bueno, yo creo que es un evidente que lo que está pasando en Barcelona y en el resto de las provincias catalanas, pues es una clara evidencia de que no hay orden ni control. Hombre, yo, como bien dices, puse el vídeo porque me parecía una aberración de que un individuo que ha apuñalado y relleta a otras personas es detenido, salga del coche rompiendo el cristal sin esposar, que le detienen o le bajan encima del vehículo con cuidadito, no se haga daño, que luego rompe un cristal con la cabeza delante de todo el mundo, que la gente quiere agredir a los mozos y no hacen nada. No sé, a mí desde luego más el ángel me parecía una película mala. De segunda o tercera, más que un cuerpo de seguridad que estamos o que están para asegurar la seguridad ciudadana, para dar redundancia y sobre todo, desde luego, para poner a disposición judicial aquel que hace un delito. Este lo haya cometido, no entiendo cómo le meten en la parte atrás del vehículo, que es la zona en la cual se meten a los delincuentes sin esposar, y que luego montase el espectáculo, que montase sin hacer lo que hay que hacer. Es decir, inmovilizarle, reducirle, meterle en otro coche y sacarle allí lo más rápido posible. Don Alfredo, usted está entonces diciendo claramente que los mozos han cometido una serie de irregularidades a la hora de detener a este señor. Evidente, Jesús Ángel, es que hablamos de que ese señor ha apuñalado a otros individuos en una revierta. Ha apuñalado, es decir, no le ha dado besos o abrazos, ha apuñalado con intención de matar. Y aún así le metemos en el coche sin esposar. Mire, Jesús Ángel, sí que es cierto que el engrietar va siempre en la conciencia o el raciocinio, la seguridad de aquel policía que detiene. Es cierto, pero es que esposamos el 101%, porque ante todo es nuestra autoprotección para poder proteger al resto de ciudadanos. Es decir, si les agreden, si sale el señor y agrede a cualquiera de los mozos, ¿quién le detiene posteriormente? Nadie. Por tanto, es una, evidentemente, incongruencia que estos señores no solamente no esposen o engrieten a ese señor, sino que ve cuando rompe el cristal de atrás, el mozo que entra en la parte delante del coche se baja con toda la parcimonia del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, como si no fuese con una película, cuando es su vehículo y es su detenido. Mire, soy muy crítico cuando los compañeros, evidentemente, hacen alguna irregularidad puntual, porque, ya digo, primeramente va la protección del policía para poder proteger al ciudadano. Pero en este caso, cuando vemos a alguien, ya digo, que es que no ha dado besos, que ha apuñalado a otros, y hay tanta parcimonia con él, desde luego me da vergüenza que alguien pueda llevar un uniforme, sea del cuerpo que sea. Don Alfredo, ha quedado muy claro su opinión, le deseamos feliz Día de la Hispanidad y que disfrute con toda su familia de un día tan especial para todos los españoles. Muchísimas gracias, José Ángel. Tengo servicio para proteger al ciudadano y estar con el ciudadano, así que lo haré en la comisaría, pero muchas gracias. Amigos... Amigos...